En una quebrada de la colonia de los Prados número 2 de Choloma fue encontrado sin vida el joven Leonardo Sauceda Soriano de 25 años. Según su madre, la última vez que fue visto fue en una fiesta de la feria cholomeña el pasado sábado. Permaneció desaparecido el domingo y ese lunes supuestamente lo asaltaron, matándolo y lo tiraron a una quebrada. Sí, el instinto de madre me lo dice que él es. Él se me perdió, no fue que se me perdió sino que él me dijo que iba a ir a la zona varena que estamos como supuestamente estamos de feria y él desde el sábado a las 7 y media yo le dije que se fuera con bien, que Dios me lo guardara. Todo el día del domingo ayer no llegó, lo llamé y el teléfono solo suena, suena pero al momento se apaga. Y mi esposo fue a poner parte a la policía y le dijeron de que no, que no había ningún, con ningún nombre ahí de detención. Pero mi instinto, yo sé de que él es el que está ahí, yo lo sé perfectamente bien. ¿Cómo andaba vestido? Mi hijo con sus lentes, una camisa azul floreada con puños azules, un jean negro y unos tenis nai, negros. ¿Cómo se llama Luis? Mi hijo se llama Leonardo José Soriano. ¿Cuántos años? 25 años. ¿Él salió entonces de tu casa? Él salió, sí, el sábado. Sí, sí. Y llamé a una amiga de él y ella es la que me ha estado monitoreando y me di, fue donde Dennis Pálase porque Dennis es tío de él. Y tampoco porque Dennis no me dijo nada porque andaba por el estadio de Ceiba. Pero mi amiga Raquel, ella es la que me ha estado monitoreando y ella fue la que me mandó esta foto de captura ahorita. Hasta el momento familiares desconocen quién le hizo tal crimen, ya que era un joven que no se metía con nadie. Con la página de Cámara, Sector Menjivar, les informó Román Paz, Noticias.